El diputado Marco Cortés Muchas gracias, Presidenta. Queridos compañeros y compañeros legisladores, Acción Nacional y otros partidos políticos, le hemos dicho al pueblo de México que no ha habido el tiempo suficiente para analizar esta propuesta. Hemos pedido que el tema pueda ventilarse en foros, en discusiones, para tomar la mejor decisión en la materia. Acción Nacional propuso una moción suspensiva, de la cual tenemos serias y fundadas dudas del resultado y cómputo de la misma. Por lo tanto, Presidenta, le anuncio a usted y a los demás compañeros diputados que la fracción de Acción Nacional, por el procedimiento forzado, presionado para que esto salga, abandonaría la sesión buscando que este tema se trate a la brevedad. Gracias. 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 Gracias.